La respuesta del actor Kerem Bursin cuando le preguntaron si su relación con Anderchel había terminado. El actor Kerem Bursin dijo toda la verdad respecto a los rumores que hablaban del fin de su relación con Anderchel. La relación que inició en los sets de grabación se fortaleció en la vida real. ¿Qué dijo Kerem Bursin cuando se le preguntó si había terminado con Anderchel? Si bien durante los últimos meses los actores han demostrado que su relación sentimental va muy bien, muchos rumores se han oído sobre una posible separación de la pareja. Ante ello, el propio actor Kerem Bursin salió a explicar toda su verdad. Cuando la pareja de una persona se convierte en actor, es muy difícil responder a esas preguntas. No está bien poner variables y patrones señaló a los periodistas según Tagbim. Por su parte, la actriz Anderchel también se refirió al tema. No existe tal cosa, la separación, expresó. Asimismo, Kerem Bursin calificó a su pareja como una persona interesante y humilde. Es positiva y sensible. Es extremadamente entretenida y divertida, dijo. ¿La pareja desea tener hijos? Esta fue otra de las preguntas que se le hizo al actor Kerem Bursin quien señaló que a él sí le gustaría convertirse en padre. A veces pienso en la idea de tener hijos, pero es una responsabilidad importante. Por ahora, esta responsabilidad está solo en mi mente como una idea, enfatizó. ¿Cómo se enamoró Kerem Bursin de Anderchel? ¿Cómo se enamoró Kerem Bursin de Anderchel? La discreción parece haber quedado en el pasado para la pareja, tanto en las redes sociales como en público. Por ejemplo, cuando concedió una entrevista a Averglobal en junio de 2021, Kerem Bursin se deshizo en halagos hacia su compañera por su dedicación al trabajo y a su vida personal. El actor incluso dio declaraciones al medio a Averglobal y contó un poco más sobre su relación.